Los voluntarios de Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil en Alhama han continuado este martes con el reparto de mascarillas entre los trabajadores de actividades no esenciales que retornaron al trabajo este lunes. El estado de alarma por la pandemia del coronavirus sigue obligando al confinamiento de la población. Durante las dos últimas semanas se suspendió la actividad en sectores no esenciales coincidiendo con la Semana Santa. Con la vuelta al trabajo, durante el lunes y el martes se han repartido estas mascarillas como complemento de protección en diferentes puntos del municipio y en diferentes franjas horarias, así como en la estación de trenes y en la parada de autobuses. En total se repartirán 8.000 unidades de mascarillas en el municipio.